¿Qué tal? Soy Ricardo Cucamonga, el asistente PR y Ghost Rider de Cindy La Regia. Bueno, eso de ser discriminativo y popular respecto al personaje, creo que estriba en que le queda muy obvio al público que me sigue, la mayor parte, que es ficción. De la forma en que dibujo, el estilo gráfico que tengo es ficción y adicionalmente el personaje no tiene mala leche. Es una niña, digamos que de buen corazón, pero con malos lentes, con estos lentes rosas que está viendo la realidad. Desde ahí está haciendo estas observaciones, pero creo que le queda muy claro al público que es un juego. Es un juego de humor para hablar de situaciones de la idiosincrasia nacional, temas que yo he querido tratar, como la ansiedad por el estatus, la falta de autenticidad, el buscar que las cosas te den identidad antes de buscar dentro de ti. Y creo que le queda claro eso a mis lectores y afortunadamente para mí como autor deciden entrar en este juego de humor que utilizo para exorcizar estos temas, infavorablemente pues que el lector se plante y se plantee respecto a ellos. Bueno, les voy a platicar del libro, de mi nuevo libro. El primero fue Cómo casarse tipo bien y hablaba de un tema básico del personaje que es el buscar marido. A Cindy tiene un superpoder que le palpita el dedo del anillo. Es el izquierdo, ya me dijeron, luego lo pinto mal. Le palpita el dedo del anillo cuando ve un partidazo y pues es el santo grial de Cindy, ¿no? Casarse tipo bien. Una vez que hice este libro, con el que afortunadamente me fue muy bien editorialmente, fue un fenómeno editorial del año pasado, el siguiente tema obligado era pues buscar el mundo, ¿no? El mundo de Cindy que era lo que más le importaba y por supuesto tomé temas que son existencialmente decisivos para todo ser humano, que son las besties, que son los archienemigos de Cindy, como los nacos, su relación con los chavos. Y algo muy, uno añadido que tenía que hacer, que es sobre las redes sociales, que yo les digo, es cómo pasar por el pantano sin manchar tu lambán blanco. Porque, bueno, la estrecha relación con Cindy y redes sociales es lo que le hizo posible que yo me dedicara a ello, ¿no? Y me gusta mucho, de hecho, que no sepa el otro, pero me gusta más este libro porque he podido hacer muchos juegos que revelan más al personaje, ¿no? Es ponerle un poco más de picante y de poncha, y mostrar más la Cindy de las redes sociales. El anterior era más cándido, más de mundo de niñas y demás. Y pues hay cosas padres como, por ejemplo, hablar de la perspectiva del feminismo según Cindy, o la historia, hablar de la historia de México desde los apuntes de la prepa de Cindy, cosa que he hecho ahora, hacer un burn book tipo Mean Girls. O sea, hay muchas cosas que... Ah, y reírme de la producción nacional editorial haciendo guiños a una serie de bestsellers que van a encontrar aquí en este libro.